El mensaje que da el presidente nacional, sobre todo, ¿qué observaciones o qué le dicen a Guanajuato? El mensaje es muy claro, es un mensaje de unidad a todo el priismo guanajuatense. Es un mensaje para que las diferentes expresiones que están en el partido nos sentemos a discutir, a debatir de manera propositiva para que todas las expresiones juntas busquemos la mejor estrategia para ir juntos finalmente, salir todos juntos al compromiso que tenemos los periodistas de recuperar el gobierno del Estado en el 18. Ese es el mensaje, que vayamos todos a la unidad. Hay voces que ven al interior del partido un pri débil de cara a 2018. ¿Tiene usted esta visión como dirigente estatal del partido? Pues hay muchas personas que pueden opinar de esa manera y la respetamos. En el PRI hay pluralidad de ideas, pluralidad de pensamientos y nosotros somos respetuosos de toda esa pluralidad. ¿Cuál es la situación financiera del partido ahora con esta multa que les aplicó el INE? Les participé en una ocasión ya que sin duda afecta. Vamos a estar pagando cada mes 220 mil pesos aproximadamente y comenzamos nosotros a hacer alguna reestructuración en el partido, lo que nos llevará a transitar sin problemas. ¿A usted como presidente estatal del partido de Juventud Guanajuato, ¿el líder nacional le hace alguna encomienda en particular en este país? Nos la hace a todos, a todos los periodistas, al partido, a los diputados federales, a los diputados locales, a los presidentes municipales, a las diferentes expresiones políticas de que tenemos que trabajar todos con quien quiera. Es el mandato estatutario que tenemos. ¿Y si la decisión desde lo nacional viene en otra dirección también? No hay ninguna intención de esa naturaleza el presidir que el Comité Ejecutivo Nacional es un hombre respetuoso de las instituciones, respetuoso de nuestras normas. Ya, insisto, este es el tema importante, fundamental que tengo que subrayar. Ha insistido en el trabajo en unidad de todas las expresiones. ¿Y cómo va a ser usted como dirigente estatal para intentar hacer esta unión? Bien lo ha dicho, hay mucha diversidad de pensamientos, pero también de corrientes dentro del periodismo. Lo vamos a hacer juntos, el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Directivo Estatal, los diputados, los senadores y los presidentes. ¿Esta pluralidad de pensamientos en el interior del partido no está generando una imagen de quizás ruptura al interior del PRI en Guanajuato, dirigente? Sin embargo, sin duda que puede darse una condición, pero creo que a partir del día de hoy vamos a generar condiciones diferentes en el interior del partido. ¿Están a tiempo? ¿Faltan menos de dos años? Estamos a tiempo para hacerlo. ¿Limaron las perezas en esta reunión? Creo que así se percibió, así lo percibió el presidente y así lo percibimos nosotros y así lo percibieron todos los que estuvimos en la reunión. Gracias, les agradezco.